Vendedores y compradores en el mercado municipal de esta ciudad solicitan sea aumentado el nivel de seguridad en el importante punto de venta. No es la época navideña, sino todo el año entero. Que la autoridad tome medidas sobre eso, porque hay demasiada delincuencia en el medio. Bueno, como quieran, perdón, llengan a todos los ladrones, como quieran, eso es seguridad, seguridad. Sí, fuera bueno, no ahora es Navidad, sino el año entero. Sí, pienso que sí, por muchas razones, porque este es un tiempo donde hay mucha delincuencia y todas esas cosas. ¿Usted sabe cómo las cosas, cómo se ponen? Claro que sí, porque el síndico no invierte nada aquí. Otros son partidarios de que sea mejorada la administración del lugar. Hay seguridad, lo que no es administradores, porque el síndico lo que tiene de administrador es un guaya. El guaya no sabe del mercado, es lo que sabe de agarrar el preso por ahí, pero del mercado no sabe. Tiene que poner un administrador que venga a hablar de todo lo malo que hay aquí. Los callejones cerrados, la venta, cualquier hora, no hay... Y los viajantes llegan y se meten aquí como si fuera todos los días igual, todos los días de plaza. Y nosotros los mercaderos vamos a tener que ir desapareciendo, porque nada más son ellos que se llevan los cuartos y nosotros cojamos las pelas aquí de Valle. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.